Instituto de Inglés, ELI. Cursos de inglés general, preparación de exámenes, cursos de conversación, viajeros, inglés técnico, traducciones, clases particulares, con horario a convenir. Instituto de Inglés, ELI. General Paz, 217, teléfono 46-211-41 o 155-070-013. Instituto de Inglés, ELI. EL MASCAVIENTO, sala de teatro independiente y escuela de formación artística para niños, adultos y adolescentes. Teatro, danzas contemporáneas, talleres de cine y expresión corporal. Obras de teatro todo el año. Avenida Marconi, 727, teléfono 0358-4639-623. Facebook, EL MASCAVIENTO TEATRO. Dorita, Dorita, apurate con el cartel que a esta hora siempre pasa, María. Ya casi está listo. Hay una farmacia. Farmacia Gracie. La farmacia de todos. Alma Modas. Ropa y accesorios para la mujer. Exclusividad Gel Jeans, con efecto modelador. Alma Modas. Constitución 515. Clínica veterinaria y peluquería canina El Señor de la Casa. Clínica general, internación, cirugía general y traumatología. Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota. El Señor de la Casa. Hipólito Yrigoyen, 1482. Diva Shoes for Shine. Marcas de calidad para todas. La trayectoria de Ferraro, el diseño de Suja, la creatividad de Raro Pecado. Diva. Todas las tarjetas. Diva San Martín 408. Diva. Novedades cada sábado. Jardín Maternal Antumapú. Niños desde 45 días a 3 añitos. Horario corrido de 6.30 a 21. Estimulación temprana. Talleres de huerta, de cocina. Clases de yoga, música, mini tenis, inglés. Grupos reducidos. Incripciones abiertas todo el año. Maestras jardineras. Jardín Maternal Antumapú. Jaime Gil 80. Teléfono 0358-154-250-057. Ahora, gráfica y televisión juntos para tu publicidad. En contacto y Marisa Casante B. No pierdas esta forma de vender más. Llámanos al 154-295-339. No pierdas esta forma de vender más.